Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí un sábado más. Hoy tenemos a William Wang, es licenciado en Económicas en Shanghái y luego vino a España a hacer el doctorado en Economía de la Escuela Austriaca con el profesor Huerta de Soto y ahora es doctorando en la Universidad Complutense de Madrid. Y hoy William nos va a hablar de un tema que la verdad no se había tratado nunca, como podéis imaginar, en el instituto y yo creo que va a ser muy interesante y es una comparativa de las visiones de Hayek y de un pensador chino que se llama Lao Tse. Así que muchísimas gracias William y todo tuyo. Buenas tardes a todos. Hoy hablamos de un tema muy interesante, es un análisis formativo de pensamiento liberal de Hayek y Lao Tse. El origen de la pensación es un film académico inglés que publicará en el volumen de este otoño en la revista de Constitución de Calo. Bueno, bienvenido a citar mi artículo. Pues bueno, no solo mi artículo, también hay otro autor, es mi amigo Javier Caramés, que es un estudiante español y está haciendo su doctorado en la literatura china antigua en la Universidad Nacional de Taiwán. Bueno, pues la presentación hoy es sobre el paper de Javier y yo. Como Javier ahora está en Tawar y no está en España, así que yo voy a presentar las cosas esenciales de este paper. Bueno, primero vamos a ver la estructura de la presentación. Primero es la introducción y es la primera parte de la presentación, es la teoría de uso, de conocimiento de Hayek. Y el concepto de chi de Lao Tse. Y la segunda parte es sobre la teoría del proceso de mercado de Hayek y el concepto de zi hua de Lao Tse. En esta parte es la teoría de la ley de Hayek y la regla de zi yang y la fa li de Lao Tse. Bueno, como el paper es muy largo y no quiero como hablar todas las cosas del paper y luego apure la gente, voy a hablar como dos cosas más importantes en parte de la introducción. El primero es las diferencias en finales. El segundo es la propia cita de Hayek sobre Lao Tse. Pues, por supuesto, si hablamos de Hayek, tenemos que hablar de la teoría de Hayek sobre filosofía, derecho y economía. Sabemos que en los años 20, los años 30 y los años 40, cuando Hayek estaba en Europa, la mayoría de su trabajo es sobre la teoría económica, sobre la teoría de capital, la teoría del ciclo económico y la teoría de la estructura de la producción. Hayek y Hayek y Mises y como Lord Robbins y otros economistas de la escuela austriaca estaban defendiendo la teoría de la escuela austriaca en debate con los economistas neoclásicos. Pues, en 1941, después, en este año, Hayek publicó su libro, The Pure Theory of Capital, en el castellano, es como la teoría pura de capital, yo creo que la Unión Editorial ya publicó este libro hace muchos años, después de esta publicación. Este libro es sobre la teoría económica de Hayek, pero después de publicar ese libro, Hayek empezaba a investigar más temas sobre filosofía, derecho y también algunos temas sobre psicología, etc. Así que la teoría de Hayek es muy amplia, no solo sobre economía. Pero una pena es que ahora la gente habla más sobre su filosofía y su teoría de derecho. Poca gente habla como sus libros sobre la teoría económica cuando Hayek estaba en Europa antes de los años 40. Bueno, y luego, sobre todo, encontramos algunas fuentes que tienen algo relacionadas con la filosofía liberal de Lao Tzu. Bueno, esa es la primera parte de la teoría de Hayek. Bueno, luego, otra parte de las fuentes es el estudio de las investigaciones económicas relacionadas. Bueno, la mayoría de las fuentes son de la escuela austríaca. El tercer parte de las fuentes es sobre los estudios de la filosofía de Lao Tzu en Tao Te Ching. Por supuesto, si hablamos Lao Tzu, no solo podemos hablar, no solo hablamos Hayek. Tenemos que hablar más también de las fuentes originales de Lao Tzu, también algunas interpretaciones importantes de los sinólogos. Y por último, otro tipo de las fuentes es la interpretación liberal de los pensamientos de Lao Tzu. Sabemos que en 1995, Murray Rosebud publicó su libro famoso, El pensamiento económico, en el primero capítulo. Rosebud dijo que Lao Tzu es el primero libertario de todo el mundo. Pero, ¿es de verdad o no? Luego ya veremos hoy. También hay otro economista de la escuela austríaca, el profesor Feng Xinyuan. El profesor Feng publicó un paper online en 2014. En este artículo, Feng argumenta que hay cosas similares entre Hayek y Lao Tzu. Pues no solo Rosebud y el profesor Feng hablaban de la relación entre el pensamiento liberal y la filosofía de Lao Tzu. También, una cosa muy interesante, en 1966, Hayek fue a Tokio, el capital de Japón, para dar una charla académica a la gente allí. Quizás Hayek no encontrara nada sobre la relación entre su pensamiento liberal y algunos filósofos japoneses. Por eso cogió las palabras de Lao Tzu, para llamar la atención a los asiáticos de Japón. Bueno, es una broma. Pues Hayek citó las palabras de Lao Tzu. Es las palabras originales de Hayek en inglés. Ya podemos ver eso en la pantalla. Bueno, es que como la charla de hoy es en castellano, así que no quiero molestar a la gente, vamos a ver nuestra traducción en español. Hayek dice Todo esto es muy diferente de lo que dice Lao Tzu en el capítulo 57 de Tao Te Ching. Si no me entrometo con la gente, ellos se cuidarán a sí mismos. Si invito a mandar a la gente, ellos se comportarán correctamente. Si invito a imponerme a las personas, ellos serán ellos mismos. Pero, si de verdad, Hayek, la teoría de Hayek, su pensamiento de ordenes espantíneos, tiene algo común con la filosofía de Lao Tzu o no. Ya, ahora vamos a empezar el análisis. Vamos a ver la primera parte de la presentación, esta teoría de uso de conocimiento de Hayek y el concepto de Zhi, de Lao Tzu. Bueno, en el primer punto, analizamos si hay cosas comunes entre los dos y luego vamos a ver cómo la teoría entrecada de los dos aportan esencial al emprendimiento. Para Hayek, el orden de mecaro espantáneo crea mejor conocimiento que la planificación central, dice Hayek. Seguiendo las tradiciones morales generadas espontáneamente que subyacen al orden competitivo del mercado, generamos y obtenemos un mayor conocimiento y riqueza de lo que poder obtener o utilizarse en una economía dirigida centralmente, cuyos seguidores afirman proceder estrictamente de acuerdo con la razón. En el parte de Lao Tzu, el concepto de Zhi y el concepto de conocimiento de Hayek tienen un aspecto análogo. Zhi en chino literario significa entendimiento o entender las cosas de una forma independiente. Bueno, aunque el concepto de Zhi de Lao Tzu parece tener un significado positivo similar a la palabra conocimiento, parece que Zhi también tiene las conectaciones negativas, dice Lao Tzu. Si la gente común rechaza el conocimiento, entonces se beneficiará cien veces más que si no lo rechaza. Cuando el Zhi emerge, hay una gran facilidad. Pero si Lao Tzu rechaza el concepto de conocimiento totalmente, no. Según nuestra interpretación, la razón por la cual Lao Tzu piensa que Zhi o conocimiento se convierte en engaño es que los gobernantes pueden adoctrinar a sus ciudadanos, convirtiendo el concepto real de conocimiento en uno falso o imponiendo un concepto falso de conocimiento a la gente común. Sin embargo, Lao Tzu tiene una perspectiva positiva sobre Zhi también. Lao Tzu argumenta que el conocimiento real es la virtud, de, basada en seguida o del natural de las cosas. Por el contrario, el conocimiento falso es el que emplean los gobernantes y su burocracia para corromper moralmente a la gente. Lao Tzu considera que si la gente común no tiene un conocimiento real de la virtud, no se convertirá en un comeredor o una amenaza para los gobernantes. Por este motivo, los gobernantes intentan mantener a la gente común en la ignorancia del verdadero conocimiento de la virtud. No es extraña que Lao Tzu observara, el gobernante puede armar a la gente y gobernar Estado sin ningún conocimiento. Por lo tanto, decimos que Lao Tzu de verdad no rechaza el concepto hayekiano de conocimiento. Lo que critica Lao Tzu no es la misma clase de conocimiento a la que se refiere Hayek, sino precisamente el tipo de conocimiento falso utilizando como herramienta para engañar a la gente común a fin de fortalecer a la planificación central. Pues ya terminamos un análisis de teoría de conocimiento de Hayek y el concepto de virtud de Lao Tzu. Ya vamos a ver cómo la teoría intercada hayekiana-lauciana de conocimiento aportan esenciales a la función empresarial. En primer lugar, la teoría intercada de conocimiento legítima éticamente las actividades empresariales de descubrimiento, creación y transmisión, de conocimiento de mercado. Lao Tzu argumenta que el verdadero chi es te, una cualidad basada en el orden natural de las cosas que constituye un moreno para que la gente no se corrompa moralmente por las ansias de poder y requises ofrecidas por las recién creadas burocracias de los reinos combatientes. Por su parte, Hayek argumenta que el conocimiento es esencial para la formulación de precio y el mercado. El conocimiento empresarial encaja dentro del paradigma lociano de conocimiento cuyo fundamento es de, es decir, se trata de un saber basado en el orden natural de las cosas, difícil de transmitir vivamente y que puede ser destruccionado por el exceso de burocracia estatal. En segundo lugar, pensamos que ambas visiones sobre el saber destacan que el Estado puede crear información errada o destruccionada. En consecuencia, pueden ayudar a los empresarios a ser más innovadores y no dejarse afectar por la regulación estatal. La teoría de Hayek enfatiza el uso de conocimiento en condiciones naturales y de mercado, mientras que la teoría de Zhi, de Laozi, señala que el conocimiento falso creado por Estado y su burocracia puede destruccionar el conocimiento leal de la virtud. En tercer lugar, ambas visiones de saber alertan a los empresarios a comprender y utilizar más el conocimiento de mercado desde las perspectivas tanto psicológicas como históricas, mejorando su creatividad al recibir y crear el contenido empresarial. Al revisar la exposición de la virtud de, podemos afirmar que sus escritos de hace más de 2.000 años ya mantienen que la ética debe pasarse en el orden natural de las cosas. Pues ya terminamos el análisis en la primera parte de la presentación. Ya vamos a ver en la segunda parte la teoría del proceso de mercado de Hayek y el concepto de Zhi Hua, de Laozi. Pues como antes, primero analizamos si hay cosas similares entre los dos y luego vamos a ver si las ideas comunes sobre el proceso de mercado pueden beneficiar el pensamiento de los emprendedores. Como todo el mundo ya sabe, Hayek se opone a la planificación central coercitiva, pero está a favor de la planificación individual que hace posible la coordinación social. Por lo tanto, Hayek indica que la competencia del mercado es un proceso dinámico de descubrimiento. Dice Hayek, Bueno, eso no es que la traducción de nosotros es mala, es que Hayek es un alemán, así que en idioma alemán muchas frases son muy largas, así que en inglés es como eso y en castellano también sus frases son muy largas. Bueno, ya como ya hemos hecho un resumen, como para Hayek la competencia es una cosa muy importante en el proceso de mercado, es como lo que Hayek dice. Pues con respecto a Lao Tzu, el concepto de Tzu Hua es comparable con la teoría de la planificación individual de Hayek. Curiosamente, el propio Hayek cita las palabras de Lao Tzu sobre Tzu Hua. Eso ya hemos demostrado en la sección anterior en la presentación. Hayek traduce Tzu Hua como la gente puede cuidarse a sí misma. La traducción de Hayek de Tzu Hua es comparable con Tzu, que podría explicarse como uno mismo, y Hua como educar. Por lo tanto, Tzu Hua lo podemos traducir a español como autoeducación. Nuestra deducación lógica de la teoría de Lao Tzu anterior es que si uno puede educarse para comprender las cosas, puede cuidarse sin la intervención de Estado. También en algunas de las afirmaciones de Lao Tzu se pueden apreciar las ideas semengentes a la función empresarial. Dice Lao Tzu, El pueblo tiene hambre cuando son muchos los impuestos que les ponen los que están arriba. Por esto, tiene hambre. El pueblo es difícil de gobernar cuando los que están arriba le exigen esfuerzos. Por esto, es difícil de gobernar. Cuando el pueblo no se toma en serio la muerte, los de arriba quieren una vida más rugosa. Por este motivo, no se tomó en serio la muerte. Aunque esta citación de Lao Tzu no se menciona directamente a la función empresarial, estas palabras están estrechamente relacionadas con la teoría de la función empresarial. Para Lao Tzu, cuanto mayor es la oposición del gobierno, más difícil es que la sociedad aumente su prosperidad económica, ya que la función empresarial es la esfuerza impulsora de la economía del mercado. En teoría económica relacionada, el saqueo violento por parte de los gobernantes opresivos y la gente que saque a otros o sobone a los políticos, imitación de comportamiento inmoral de los gobernantes, es debilitar las reglas del mercado. Este tipo de comportamiento de la gente se puede nominar como emprendimiento destructivo, en inglés como destructive entrepreneurship. Pues ya analizamos las cosas similares entre Hayek y Lao Tzu en la segunda parte. Ya vamos a ver, pregunta, ¿cómo las ideas comunes de los dos sobre el proceso de mercado pueden beneficiar el pensamiento de los empresarios? En primer lugar, el autocuidado, la autoeducación, la autointrospección, son requisitos previos para que los empresarios llevan a cabo una mejor planificación de mercado. El concepto de Zihua de Lao Tzu es un complemento excelente de la teoría haikiana de la planificación individual que guía a los empresarios para tomar mejores decisiones. En segundo lugar, el concepto de Zihua de Lao Tzu muestra la importancia de la propia creatividad del emprendedor para proporcionar mejores servicios y mejorar las condiciones de la vida de sus clientes. Por lo tanto, el concepto de Zihua de Lao Tzu fortalece la teoría de Hayek de la competencia del mercado, enfatizando el papel del emprendedor dentro del proceso del mercado. En tercer lugar, el concepto de Zihua de Lao Tzu proporciona la condición necesaria, la autointrospección, para la teoría haikiana sobre el conocimiento creado por el dinamismo del mercado. Pues ya terminamos el análisis de la segunda parte. Vamos a ver el tercer parte, la teoría de la ley de Hayek y la regla de Ziran y Falin. de Lao Tzu. Bueno, primero también analizamos si hay cosas similares entre los dos y luego vamos a ver si la teoría entre caras de los dos se puede formalizar la función adversarial o no. Hayek argumenta que hay dos tipos de leyes. La primera incluye las legras de conducta junta que emergen del proceso judicial, los normos o la ley de la libertad. Las segundas son las legras de organización establecidas por la autoridad. Para el primero tipo de leyes, Hayek argumenta que se derivan de las condiciones de un orden espontáneo que el hombre no ha creado para servir a la sociedad humana. Este tipo de leyes pueden ser descubiertas por los jueces. El concepto de Ziran de Lao Tzu es muy similar al primero tipo de ley de Hayek. Dice Lao Tzu, Por lo tanto, Lao Tzu argumenta que la gente no solo puede seguir las legras de la sociedad de una manera natural, sino que también tiene la capacidad de gobernarse a sí misma. Por eso, Hayek como Lao Tzu no se opone a la idea de que la sociedad necesita un gobernante, sino que afirma que una sociedad necesita un gobernante que siga la regla del lote espontáneo o Ziran o la naturaleza. Bueno, aunque Hayek argumenta que las leyes establecidas por la legislación podrían lograr justicia en muchas cosas, y proteger el derecho a la propiedad privada, pero también este tipo de ley hay algunos elementos nocivos en el proceso de la legislación. De manera similar a Hayek, Lao Tzu también critica las consecuencias negativas causadas por las malas leyes, es decir, Falin en la literatura china antigua. Lao Tzu argumenta que ¿Cuánto más específicas son las leyes, más rarrones hay? Bueno, es como sabemos que en China continental Xi Jinping tiene muchas leyes y Pedro Sánchez también, España, tiene muchas regulaciones y los empresarios españoles están sufriendo mucho. Ya podemos ver si los dos son rarrones o no. Para resolver los problemas causados por Falin o las malas leyes, Lao Tzu sugiere que los gobernantes deberían servir humildemente a la gente común, ya que ellos originalmente también estaban abajo. Bueno, no sabemos si Xi Jinping y Pedro Sánchez son como humble o no. Bueno, con la cara quizás no. Bueno, ya vamos a volver al tema. Ya hemos analizado las cosas similadas entre los dos y vamos a ver. Pregunta. ¿Cómo la teoría intercada del conocimiento aporta esencial al emprendimiento? En primer lugar, en el proceso de auto-introspección, los empresarios también deben juzgar que leyes son legítimas. Si las leyes están en línea con el orden espantinio y la moral basada en el zilai, la naturaleza, los empresarios deben cumplir con estas leyes. Cuando los empresarios lo hacen, pueden servir mejor a los consumidores y realizar un descubrimiento empresarial. En segundo lugar, las teorías integradas de las leyes señalan que es importante que los empresarios reconocen que las regulaciones estatales de las malas leyes son incompatibles con el orden espantinio o zi'an, la naturaleza. La teoría puede ayudar a los empresarios a lidiar con las consecuencias negativas causadas por la regulación adversa. En tercer lugar, como nos lo muestra Lao Tzu, en el periodo de los reinos combatientes hace más de 2.000 años, los estados ya empezaron contra la iniciativa individual. ¿Cómo es imposible que cualquier emprendedor o cualquier de nosotros viva durante miles de años para esperar una solución de los problemas causadas por las malas regulaciones del estado? Si los empresarios desean continuar obtener beneficio y servir a sus consumidores, deben crear valiantemente empresas, deben crear empresas valiantemente con entusiasmo. Hacen descubrimiento en el mercado y resolver dinámicamente la discoordinación del mercado causada por la regulación. Muchas gracias. ¿Tienes preguntas? Yo tengo una pregunta. ¿Quién habla chino manarín aquí? Yo sí. Bueno, mi amigo Sebastián ha hablado un poco. Bueno, si nadie tiene alguna, yo la pregunto. Pues igual ya te la hice en la entrevista previa, pero sí me gustaría saber realmente, más allá de las ideas de Lao Tzu, su aplicación, su impacto en la cultura china. Incluso dentro de las chinas rebeldes, ¿no? Si hay algún tipo de impacto. Una pregunta muy buena. Es que mi opinión de persona es que no tiene tanta influencia ahora. O sea, la cultura china es una cultura muy... Hay muchos elementos liberales. Por ejemplo, a los chinos les encanta el negocio y también yo creo que la mayoría de los empresarios chinos son los empresarios kessnerianos. Es decir, como los empresarios adaptan, siempre buscan las oportunidades que casi existen ahora, como copiar la idea de otra gente, etc. Pero ellos encantan cómo hacen negocio. No es una cosa mala. Es que todos empezamos a copiar la idea de otra gente para tomar nuestro negocio. Eso sí, eso es como... En este perspectivo, sí. Los chinos como... Pensan mucho sobre el negocio. Pero no creo que... Generalmente en la cultura china hay cosas sobre como... En la cultura china ahora hay muchas cosas sobre como... El pensamiento de Lao Tzu. Porque Lao Tzu dice como... Es mejor que el gobierno hace nada. Y luego la gente cuidarse a sí mismo. Bueno, la gente sí está cuidándose a sí mismo todos los días. Pero también... Muchos chinos también piensan que... Es muy importante para tener un buen presidente o político para ayudar a la gente. Así que no es lo que los chinos ahora piensan. No es tan libertad como lo que Lao Tzu dice en su filosofía. Pero en el mundo del negocio, especialmente en el tipo de los empresarios, alantas... Como... Alantas, sí. Como copian las ideas, imitan a otra gente para tomar sus negocios, sí. Y... Y bueno, también... Uno cuando obviamente piensa en chino, al menos el inmigrante, uno percibe una cierta laboriosidad. ¿Este tipo de cultura del trabajo en China es algo nuevo? Quizás por... Las dificultades que llevó el régimen chino o es algo que... Pues dices como los inmigrantes, en China, por... No, no. Los inmigrantes chinos en extranjero. Bueno, o incluso China, ¿no? La cultura esa del trabajo, si tiene alguna influencia, algún... Sí, sí, sí. Yo creo que eso, de verdad, yo creo que culturalmente a los chinos, a los chinos les encanta a los negocios. Y por eso, como... No solo en España. En España ya vemos que hay muchos chinos que están haciendo negocio. Ellos trabajan muy duro y tengo mucho respecto a ellos. Por ejemplo, como ya sabemos, como las alimentaciones en España, la mayoría de las alimentaciones son de los chinos. Y algunas veces, por ejemplo, por la noche a la una, también yo tenía hambre, yo quería comprar algo, pero por la regulación del gobierno de Rajoy y ahora por Pedro Sánchez, el coste para tomar negocio es muy alto. Así que casi no existe como supermercado 24 horas. Pero podemos encontrar las alimentaciones de los chinos para comprar algo, para comer, para beber. Yo creo que eso es sobre esa cultura. Y también los chinos en España, la mayoría de ellos son de las dos ciudades de China. Y estas dos ciudades, dentro de las dos ciudades, tienen una cultura de hacer negocio. Porque las ciudades son más o menos como ciudades costales. Por eso muchos chinos tienen la cultura para hacer negocio. Eso sí, eso tiene muchos años de la historia. Y otra cosa es sobre, o sea, ¿La Otsé ha dejado de escuela? ¿Si hay otros pensadores que retoman sus ideas y las desarrollan más? ¿O solo él? Sí. ¿Por qué en el dinastirio de Song, quizás en el siglo IX, siglo X, hay gente, no solo en el dinastirio de Song, después en la historia china también hay, algunos filósofos estaban desarrollando el pensamiento de Lao Tzu. Lo hay. Lo único problema es que, por la situación ahora de la academia en China, poca gente habla de estos temas. Lo hay. Hay un artículo, no es un seguidor de Lao Tzu, pero también yo creo que es un filósofo y un historiador liberal, se llama Shima Qian, tiene un artículo, se llama Huo Zhi Liejuan, es sobre por qué los empresarios son muy importantes para esta sociedad. Y de verdad yo tengo un borrador de un paper sobre este tema para analizar si este tío tiene cosas como pensamiento liberal. Lo hay, pero poca gente habla de eso. Por eso mi amigo Javi y yo decidimos que tenemos que investigar más porque cuando hablamos, decidimos que no solo Lao Tzu, sino también Confucio, también tiene algunos como pensamientos, algún pensamiento liberal. Buenas William. Yo, bueno, la verdad, gracias por la conferencia y por ser parte del Juan de Mariana, pero voy a intentar ser crítico, es lo que me toca. Y yo, que conste que en su momento estudié la figura de Sabadella Fajardo intentando ver si era liberal y tal, y la pregunta que te hago es si son comparables. O sea, al final estamos viendo a un autor como Hayek, que es un autor, pues al final, bueno, escribe antes de la guerra, pero bueno, es un autor del siglo XX con unas nociones actuales, comparándolo con Lao Tzu, que es un clásico y tal. Entonces, claro, yo, ante este tipo de trabajos tengo una actitud muy escéptica siempre, porque considero que estamos intentando ver raíces donde no las hay, porque las nociones que existen alrededor del derecho, por ejemplo, alrededor del concepto de conocimiento, por ejemplo, alrededor de la noción de libertad, por ejemplo, son completamente distintas. Y te lo digo, porque además yo, por donde comencé, empecé estudiando, pues por apoyo de bastos y tal, la figura de Sávedra Fajardo y me interesé por la Escuela de Salamanca y mi opinión personal es que es bastante, o sea, yo sé que hay una corriente dentro del liberalismo que dice la Escuela de Salamanca es el origen de la libertad y tal, pero yo soy bastante escéptico con ese tipo de afirmaciones, porque en el fondo intentar posicionar nociones de nuestro tiempo en autores tan alejados de nosotros y todo autor es hijo de su tiempo, ¿no? Esa es la máxima, ¿no? Todo autor es hijo de su tiempo. Es complicado, ¿no? Y eso ofrece problemas de naturaleza, pues incluso metodológica, pero de naturaleza comprensiva, o sea, las keywords no son las mismas, ni pueden serlo, ¿no? Y la pregunta es, ¿de verdad las nociones, las palabras clave que justifican la comparación en el trabajo de investigación en este paper son comparables? O sea, ¿podemos acercarnos a la comparación porque la noción del concepto central es similar? Es una reflexión más que una pregunta, ¿eh? Porque en el fondo pues hay mucha gente que lo sufre, ¿no? Yo, con ese artículo de Sábado de Rafajardo, mucha gente que ve en la escuela de Salamanca, pues, el origen de la libertad, que yo tengo mis problemas con ese tipo de afirmaciones porque ni el concepto de democracia era el mismo, ni el concepto de libertad era el mismo, ni el concepto, o sea, hay mucha... Y, bueno, otra gente que también, porque hay este tipo de artículos en el fondo, no sé si has leído la comparación con Ibn Khaldun, el famoso historiador, filósofo, musulmán también, que mucha gente considera que es como el origen del liberalismo, ¿no? ¿Qué piensas al respecto? De verdad, es una pregunta muy, muy buena. Bueno, primero, si hablamos como los escolásticos españoles, recuerdo que Caballubia dice que como en primera parte como precio es como es como ¿por qué tenemos el precio? Porque es como pues valor subjetivo, pero luego Caballubia también habla como precio es una cosa como objetiva, es sí, tenemos que tenemos que ver si la interpretación es como una ilusión o no. Pues ya, bueno, volvemos al tema, en esta ventaja ya vemos como la palabra ZIRAN, ZIRAN, ¿qué significa ZIRAN? ZIRAN en chino siempre la gente traduce eso en inglés como the nature o la naturaleza, eso creo que no hay ningún problema, y eso, miramos como la citación de Lotz, como la gente sigue las reglas de la tierra, la tierra sigue las reglas del cielo, y el cielo sigue las reglas del camino, y el camino sigue las reglas de la naturaleza, eso sí, es nuestra traducción, pero si vemos como en lo que Laozi dice en sus palabras originales, yo creo que no hay mucha diferencia, dice como la misma cosa como eso, solamente traducimos sus palabras originales a inglés y luego a castellano, vemos que esta parte no tiene problema, pero como tú has dicho, si queremos tener una interpretación más cerca de la interpretación correcta, también tenemos que ver el contenido todos de Laozi, pues por el momento según nuestra investigación no vemos que Laozi apoya como la intervención estatal, él no dice como el gobierno tiene que hacer eso y hacer otras cosas, eso ya está claro, la única cosa Laozi piensa es que necesita un gobernante, un político, así que su libro Tao Te Ching es como un libro de sus sugerencias a los reyes chinos en esta época, pues por eso para Laozi si alguien quiere ser un político, quiere ser un rey en esta época, lo que tú tienes que hacer es hacer nada, eso es lo que él piensa en su libro Tao Te Ching, pero no vemos que como en Tao Te Ching tiene tanta contradicción como en primero Laozi dice que como valor es como subjetivo y luego dice como valor es como objetivo, no dice eso, pero también tenemos que saber que Laozi no habla nada, casi nada, por el momento no encontramos nada en Tao Te Ching, si Laozi habla como tema sobre precio, la competición, no, tampoco como la teoría de la utilidad marginal, no, eso no, así que tenemos que saber eso, Laozi no habla de eso, solo cogemos, en primer lugar ya sabemos que Laozi no tiene la contradicción dentro de sus palabras y luego encontramos sus palabras muy similadas entre él y Hayek para hacer este análisis, sí. Hola, por seguir, por seguir, que me parece muy interesante, el punto es el hecho de que un autor sea escéptico respecto al poder político, o sea, el hecho de que un autor critique, digamos, el Estado por una forma de Estado, porque a lo mejor la China del siglo V o VI antes de Cristo no es un Estado, a lo mejor es, claro, el Estado moderno también muta como forma, ¿no? Sí, sí, sí. estamos hablando de ese tipo de formas, hay que ser muy concreto en la terminología, pero el punto es, el hecho de estar en contra o ser escéptico respecto al poder, a lo mejor no te hace liberal, porque en el fondo no crees en la libertad individual, el concepto de libertad individual no lo defiendes, el concepto de propiedad privada no lo defiendes, entonces mi pregunta es ante tu estudio de la OCE si en el autor se observa eso, ¿no? Una noción de libertad moderna, como diría Benjamin Constant, ¿no? Que yo creo que eso sí es un rasgo liberal, una noción de defensa de la propiedad privada, que eso también es un rasgo claramente liberal, y de protección de la vida, ese es mi punto, cuando vamos a la escuela de Salamanca yo no veo eso, no veo una defensa de la propiedad privada y radical, no veo definitivamente una defensa de las libertades individuales, son libertades que no significa que no sean libertades, son antistatales, pero son orgánicas, de grupos, de estamentos, son derechos colectivos en realidad, entonces, ¿qué piensas al respecto? También es una pregunta muy interesante mi opinión es que si Lao Tzu también es como anti la intervención estatal, es como su punto de vista, y si decimos si Lao Tzu como tiene pensamiento sobre derecho a la propiedad privada, moreno, es una pregunta muy complicada, de verdad, mi opinión es que yo no veo que Lao Tzu dice la misma cosa como los filósofos liberales o los filósofos libertarios dicen ahora y solo dice que si el político o el rey hace nada y luego la gente puede cuidarse a sí misma y la gente puede encontrar la moralidad, puede encontrar su felicidad, eso es el pensamiento de Lao Tzu, así que parece que si el gobierno o el rey hace nada y la gente la gente común ya puede conseguir su su fin, su felicidad, pero no dice como lo que los australicos decimos que como defienden claramente el concepto de la propiedad privada pero también hay una cosa muy interesante es que Lao Tzu también dice vamos a ver quizás en el segundo parte sí dice que como sin la intervención de Estado la gente puede educarse a sí mismo y eso como no 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 sobre como el derecho a la propiedad privada pero es que como la gente él mismo puede hacer cosas y él sabe mejor su vida que los los leyes eso sí hay cosas yo creo que es similar con el concepto de derecho a la propiedad privada pero no 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 es la misma hay cosas comunes pero hay cosas son diferentes hola me llamo Santiago bueno sobre esto más que preguntas está siendo un poco un debate sobre si realmente podemos comparar yo creo que ayudaría el saber cómo era el entorno social del siglo quinto sexto cuarto cuando se data el Dao de Yin está datado más o menos entre esos tres ciclos de la misma época de Confucio que no sabe si es contemporáneo o no yo creo que lo que habría que ver para detectar si está hablando de propiedad privada otra cosa porque él habla de príncipes él habla de príncipes pero para los príncipes a lo mejor pueden ser propietarios en nuestra en nuestra esa o sea que investigue vamos o se puede investigar a ver si en el entorno social que tenía la OSE en ese momento príncipe está siendo propietario y yo te diría por hacer porque yo me lo he estado mirando aparte te diría que una fuente es otra fuente taoista anterior porque que es muy antigua que se va a tres mil y cuatro mil años que es el I Ching I Ching con los conceptos y el hexagrama para que porque si miras el I Ching ahí sí que está el concepto de posesión uno de los hexagramas es la posesión poder otro es la familia otro es la comunidad el pozo significa otra cosa otra tal y eso puede dar una idea de lo que era la sociedad china de ese momento que es lo que hay que investigar en el contexto para ver si realmente estamos hablando de propiedad no hay propiedad los negocios como se hacía porque se hacía los chinos inventan los seguros para coger el río amarillo inventan los seguros que es un negocio no lo inventan los príncipes inventan de una manera natural porque bueno una de las cosas fundamentales de la libertad económica es tener seguros creo en mi opinión privados claro esa es una cosa bueno quería decirte eso que para resolver es muy difícil como ha dicho Dario es dificilísimo ver si realmente la OSE está diciendo lo mismo o lo que tal es un reto tiene su interés y yo como pregunta ya aparte del debate te diría que nos aporta además de lo que conocemos de Hayek la economía austríaca todo el libertarismo y tal que nos aporta la OSE o sea aparte de si dice lo mismo si dice lo mismo o hay algo que podamos sacar de la OSE que no esté en Hayek que no esté en todo lo que conocemos la misma familia Robert y tal esa es mi pregunta ¿qué es lo que aporta la OSE por encima de lo que ya conocemos de la economía austríaca si hay algo o es que es exactamente igual vale lo que tú crees vale pues también es también todo sobre la traducción yo creo que es una pregunta muy buena y mi amigo Javier y yo tratamos el trabajo seriamente por eso vamos a ver esta ventaja otra vez ZI HUA es como vemos el diccionario en ZI HUA como en el diccionario ZI es como yo mismo eso no hay ningún problema porque en todo diccionario chino dice como ZI es como yo mismo en esta época ZI ZI también significa eso como yo mismo así que ¿cómo solucionamos eso? si la interpretación y la traducción es correcta o no tenemos que saber una cosa que la literatura china antigua es diferente como el idioma chino que usamos ahora es como las reglas gramaticales cambian en muchos sentidos por eso tenemos primero tenemos que conseguir los diccionarios que hablan como que tienen todas las interpretaciones y luego eso ya hemos conseguido y luego también tenemos que ver como en esta época como lao zi se dice como ZI HUA ¿qué significa? tenemos que ver el contenido anterior y el texto después de su palabra de ZI HUA eso también es una forma para saber si la interpretación es como correcta a no y por eso ya solucionamos ZI en el diccionario si es como yo mismo no hay problema pero luego la más importante es como HUA bueno es como en el diccionario hay montones de sus significados bueno uno ya hemos seccionado es como educar como yo puedo ZI HUA es como yo puedo educar a yo mismo HUA pero HUA también puede ser como cambiar cambiar otra forma HUA cambia otra forma así que conseguimos como dos significados que más relacionados con el texto de Lao Tzu y luego tenemos que decidir qué es como HUA es como educar o cambiar y luego después vemos como el texto de Lao Tzu y también dice que la gente puede como tener su propio como educación y todo eso así que con ese texto pensamos que la interpretación más lógica es sobre ZI HUA es como la auto educación es eso por eso tenemos un proceso de la interpretación intentamos hacer el mejor trabajo pero yo creo que la opinión por las revistas como en las revistas académicas tenemos un sistema que se llama peer reviews como revista de bares yo creo que eso es muy importante así que queremos profundizar la investigación luego enviamos otro paper a alguna revista de la psicología para ver si como la interpretación es correcta no pero por el momento vemos como que según el proceso de nuestra investigación no vemos que como hay como alguna interpretación de la que no tiene algo a ver con libertad William es curioso como todo o gran parte del problema es como traducir ciertas palabras o equivalencias entre conceptos tú crees que hay un problema muy difícil o al revés que las cosas son bastante obvias tú eres chino no sé hasta qué punto la cultura china es muy diferente de la cultura occidental o de cualquier otro sitio y entonces hay que hacer grandes esfuerzos para traducirlo todo o en el fondo no son cosas tan diferentes y se pueden buscar esos paralelismos y entender las cosas bien lo que acaban de comentar me parece muy importante Eduardo ha dicho al principio bueno no defendían la propiedad privada claramente y entonces te preguntas y si es que no hacía falta y si es que en el entorno social tenían otros problemas y la propiedad privada no hablaban de ella porque ya estaba ellos consideraban que estaba suficientemente bien defendida y los problemas eran pues bueno que podría haber un cierto intervencionismo estatal que no hubiera guerras u otras cosas pero no les afectaba tanto es decir no me puedo creer que la gente sea tan tonta como para vivir en una situación en la que no se hable de la propiedad y al mismo tiempo sea un problema a menos que tengan muchísimo miedo es decir el concepto de propiedad no nos lo hemos inventado ahora moderno la idea de posesión y discutir sobre la posesión y tratar de lastimarlo me imagino que tiene miles de años los animales ya tienen ciertas tendencias a luchar por ello luego nosotros no hacemos más que hablar con ellos entonces mi pregunta es hasta qué punto si tú conoces la cultura occidental y dices viniendo de China dices no tengo claro si acabo de entender a los occidentales o al revés dices pero si esto no es si hay una serie de universales comunes y luego hay detalles de qué significa cada palabra sí también tienes a Song la interpretación es una cosa muy importante como yo había dicho que cómo solucionamos ese problema primero bueno tenemos que saber el idioma de chino mandarín por suerte yo puedo leer quizás no tengo nivel C2 porque yo no soy yo soy sanjanés mi propio idioma sanjanés no es chino mandarín pero para leer yo creo que tengo nivel C2 primero primero tenemos que tener tenemos que saber el idioma y luego eso no es suficiente porque el idioma chino ahora es como el idioma moderna como yo había dicho las reglas gramaticales del chino ahora en algún sentido es diferente como el idioma chino antiguo así que tenemos que saber cómo leer estas como las cosas antiguas eso ya tenemos todos los chinos ya tenía este tipo de educación cuando estábamos en el colegio pero eso para tomar la investigación es como este tipo de paper no suficiente y luego tenemos que como primero tenemos que leer nosotros mismos a Tao Teo Jin para leer para entender algunas palabras quizás tenemos problemas para entender así que tenemos que conseguir los diccionarios pero también es un problema como sabemos como los diccionarios así que tenemos que tener un conocimiento gigante para buscar eso y luego eso es por yo conozco algunos diccionarios pero la mayoría de trabajo para conseguir los diccionarios son de mi amigo Javier Caramés porque él su especialización es literatura china antigua así que él sabe todos los diccionarios así que conseguimos algunos diccionarios él primero él consiguió los diccionarios y luego también yo fui a ver si la traducción y interpretación está bien o no luego con nuestro entendimiento del texto de Lao Tzu y con los diccionarios también con las con la opinión de otros sinólogos y ponemos tres elementos juntos y luego hacemos un análisis eso es lo que lo que hacemos quizás quizás podemos sí seguramente podemos pronoficar más este tema pero por el momento no veo que hay tanta contradicción y sobre temas sobre la propiedad privada sí es un tema muy interesante esta época sí Lotz no hablo nada sobre como la propiedad privada es importante la utilidad marginal es importante no dijo eso pero dijo que la gente puede cuidarse a sí misma esta frase dentro la mayoría de los sinólogos todos ellos tienen el mismo como acuerdo así que es como la gente se puede cuidarse a sí misma esta esta interpretación yo creo que eso es correcta sí por eso si esta interpretación es correcta podemos seguir investigando por esta frase y otras interpretaciones pero si dices que la gente puede cuidarse a sí misma la alternativa cuál es es decir cuando tú propones una idea la propones contra otra idea igual que un pensador a menudo piensa contra otro entonces mi pregunta va por ahí la OCHE tenía críticos o está dialogando con alguien o simplemente produce él no sé si es una figura histórica o no se sabe quién es participa en un debate en el que hay otros porque yo tengo vamos yo no sé qué gran cosa de filosofía china pero es que dices filósofos chinos Confucio la OCHE y para de contar ni siquiera sé si hay más que me imagino que sí entonces eso lo habéis investigado o no? Sí, sí, sí ya había hablado eso en este punto es las palabras la OCHE de verdad no traducimos como tan como traducimos casi como literalmente de OCHE como en castellano es como sí tu pregunta es como si contra alguien o no aquí Lao Tzu dice que la gente la gente puede cuidarse Hayek traduce Lao Tzu como la gente puede cuidarse a sí misma y luego encontramos los teccionarios y otra interpretación otras interpretaciones y pensamos que la traducción de Hayek es correcta pero como tú has dicho si Lao Tzu está contra alguien o no vemos esta frase es que como dice Lao Tzu como por qué en el pueblo la gente en el pueblo tiene mucha hambre porque hay muchos impuestos y luego porque es difícil para gobernar a la gente porque la gente arriba Lao Tzu no dice como los políticos o los nombres de los políticos pero dice como la gente arriba la gente arriba yo creo que en español también tiene este tipo de expresión la gente arriba quiere usar esfuerzo como impuesto etc para perseguir a la gente y por eso es difícil para gobernar la más importante en esta este texto es la palabra arriba si arriba si tenemos acuerdo que arriba significa la gente tiene poder o tiene influencia ya podemos solucionar eso como por qué la gente es pobre por impuesto dónde dónde fue impuesto por la gente arriba y luego Lao Tzu dice que por qué la gente la gente común estaba muriendo todos los días porque para la gente arriba no le importa nada la vida de la gente común eso cómo entendemos eso tenemos que saber cómo en esta época China no era como un país como ahora es como tenía como muchos estados chinos pequeños y todos los países estaban en las guerras contra la otra por eso decimos en castellano es como en el periodo de los reinos combatientes en esta época todos como la gente como los países los estados chinos estaban como peleando con el otro hacemos una conexión con la historia en esta época como los países chinos estaban como peleando y la gente estaba sufriendo y la gente arriba cogió la gente común para ser un soldado y luego si la gente arriba ganó la guerra está bien si no no pasa nada la vida no le importa nada la vida de la gente común por eso dice que por esa razón para la gente arriba si la gente común estaba muerta no no importa nada eso es como hacemos la interpretación por eso lo que Lao dijo tiene relación con las guerras entre los estados chinos en esta época vale pero no me has contestado no hay más pensadores no hay más pensadores chinos simplemente que estas obras son tan antiguas que es lo que nos ha llegado y no queda más entonces no sabemos contra quién estaba discutiendo o igual es que no había ninguna discusión simplemente estaba criticando a los poderosos a los burócratas y ya está bueno pues sí hay muchos filósofos chinos en esta época también hablaban de ese tema Confucio también estaba contra las guerras entre como los estados chinos también hay como otra gente como como Muozi y también Zhuangzi Zhuangzi es como el seguidor de Laozi también tiene como un pensamiento muy similar como como Laozi en esta época tenía montones de los filósofos solo cogíamos uno Laozi para analizar y una última cosa pero no sé las mismas cosas la OTSET tú dirías que es individualista hay una cosa en psicología evolucionista en psicología cultural que se contrapone Occidente con Oriente diciendo que Oriente es más colectivista mientras que Occidente es más individualista y se buscan razones se dice que si solo en Occidente surge el derecho el derecho individual y el individuo se consideran sus derechos mientras que en todo el resto del mundo pues como es tremendamente colectivista hay explicaciones desde el punto de vista de la agricultura que si ahí se cultiva arroz y el arroz requiere un esfuerzo de equipo muy grande y no lo puedes hacer digamos con equipos muy pequeños o una sola persona y no que necesitas como que todo un pueblo haga básicamente lo mismo y lo haga como un proyecto colectivo mientras que en Occidente lo haces de otra manera y ahora ha salido un artículo que está teniendo mucho impacto que dice que es la iglesia católica en torno al medievo que prohíben el matrimonio entre primos temas de incesto y así se cargan los clanes entonces al cargarse los clanes fomentan la familia nuclear y el carácter más individualista y entonces eso digo en China no eran individualistas o también había una cultura de clanes o primaba también el individuo y la familia nuclear bueno de verdad en la época de Lao es como en esa época como China no tenía como un gobierno central así que los filósofos o los intelectuales estaban como discutiendo todos los temas así que muchos de ellos la mayoría de ellos yo creo que ellos tienen como concepto de individualismo pero luego en quizás como dos doscientos años después de Jesucristo tenía un dinasterio se llama Dinasterio Qin el rey de este dinasterio reunió todos los estados chinos y este rey se llama Qin Shi Huang y destruyó muchos libros muchas muchas obras de los filósofos anteriores y también dijo a la gente que vosotros no pueden discutir el pensamiento de los filósofos anteriores por eso después de esta época China empezaba a tener una una sistema política muy como centralizada pero no toda la historia en los últimos dos mil años era como eso a una época como Dinasterio Song también tenía muchos empresarios y mucha gente hablaba de la importancia de los negocios y también un ejemplo es que un rey en esta época quería como desarrollar como tener más espacio para su palacio leal y luego tenía que destruir la tierra de la gente común y la gente común estaba manifestando y luego el rey dijo a la gente perdón no voy a hacer nada eso así que esta época tenía algunas épocas como Dinasterio Song que era como más liberal también por ejemplo anterior antes de Dinasterio Song tenía un Dinasterio También era muy como liberal así que depende depende pues en siglo XIX China empezaba el proceso de la occidentalización y bueno luego en este proceso hay dos partes primera parte los chinos sí ya empezaron a leer las cosas como Aaron Smith etc pero también hay cosas malas del mundo occidental como socialismo teoría de Kamax etc y por eso tenemos partido comunista chino y sí la cultura china anterior hay muchas cosas es como colectivista pero también hay muchas cosas que apoya como individualismo por ejemplo negocio negocio es un ejemplo muy bueno pero mi opinión es que por la influencia como del comunismo la situación de muchos países asiáticos estaban peor o están peor como China China continental también como Corea Norte Corea Norte antes si vemos como yo también yo estaba estudiando la historia de la historia de la península coreana en la época anterior en el siglo XIX y antes Corea el península coreana era como un parte del imperio chino y en esa época no tenía como la teoría marxismo no tenía esa cosa tampoco no tenía como la familia de Kim Jong como lavar cerebro de la gente así que no era tan como autoritaria no era tan centralizada como ahora y luego por la influencia del socialismo la situación ahora es peor pero también yo creo que dentro de la cultura colectivista también hay cosas buenas que apoyan como la libertad por ejemplo según la investigación del profesor David Hopper de la Universidad de Nueva York es un austríaco también en 2003 publicó un libro sobre la relación entre la función empresarial y el desarrollo económico y según su investigación el profesor Hopper dijo que en los países asiáticos aunque tiene la cultura colectivista pero en el grupo también mucha gente puede trabajar eficiente para la empresa para tener un trabajo empresarial así que dice que sí ahora todavía en muchos países asiáticos tienen la cultura como colectivista pero ellos también tienen cultura para apoyar el negocio también yo creo que también es un parte bueno si es una cultura colectivista pero luego su trabajo es para beneficiar a cada individual y cada consumidor pues yo no puedo hablar español muy buena pues quizás hay algunos errores pero no pasa nada yo tengo errores gramaticales todos los días todavía estoy aquí para hablar sin vergüenza no te preocupes solo quiero añadir algunos contextos sobre el pensamiento del áudio es que me parece en el pensamiento del áudio hay dos niveles como un nivel este individual y un nivel del gobierno así que porque ella estaba en un periodo que todo todo el país que hay muchos estados sí países 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 que está como tenían tierra y así que él decía que si en el nivel individual que si no tenemos tantos deseos que si manejamos todas todas las cosas que cómo se cómo se actúa cómo se actúa cómo lo estaba como la naturaleza que no vamos a hacer nada que quizás sería mejor que 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 como que algunas falines como regulares que hacemos pero luego en el nivel más avanzado como en el nivel de gobierno que la favorece que que tenemos que volver al antiguo al país el antiguo el antiguo es que no tenemos mucha gente y el país tampoco es tan grande es más fácil para para como gobernarlo si yo yo puedo yo estoy de acuerdo que que las cosas que que el concepto de tú coges en este papel es corresponde a Hayek que y porque luego este pensamiento se ha desarrollado poco a poco porque cuando aparece original al primero como al original que es por esta etapa pero luego como el líder de luego el dinastía que este líder ha tomado algunas medidas y algunos pensamientos de de este pensamiento y ha tenido un buen efecto un buen éxito porque también como la historia de China es un círculo un edad de dinastía completa y luego queda y luego otra vez es un este círculo y así que después después de otra guerra y el líder ha tomado esta medida y este pensamiento y la economía y el gobierno de todo el país están muy buenas después estas medidas y luego ha cambiado a otra forma yo creo que esto puede ser mejor para entender este pensamiento de la yo no sé que es explicado bien o no bueno sí 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 te entiendo yo creo que sí es que de verdad como en la ciencia económica ahora mismo sabemos que hay la escuela austríaca la escuela chicago y la escuela la escuela de los neoclásicos etc en esta época en la época cuando Lao Tzu vivía también tenía muchas escuelas por ejemplo como Lao Tzu como taoísmo y Confucio tiene sus propios seguidores y es Confucianismo también hay otra escuela se llama se llama Fa Jia es que la idea es que la idea de Fa significa ley en la literatura china es una cosa muy importante para la escuela de Fa o Fa Jia y Fa Jia ¿por qué yo menciono eso? antes cuando yo estaba respondiendo a Paco yo también mencionaba que el primero dinasterio que reunió toda China era el dinasterio Qin el dinasterio Qin usa la ideología de Fa Jia y para Fa Jia la escuela Fa la más importante son los reyes de los gobiernos la gente tiene que escuchar todos los reyes de gobierno así que es mejor para el orden de la sociedad eso sí por eso luego después de eso en la dinasterio Han después de la dinasterio Qin ya los como los políticos y los reyes empezaban a usar una forma en chino se llama Wai Ru Nei Fa Wai Ru es como fuera es como la ideología de Confucius el confucianismo como el emperador tiene que cuidar a la gente no hace mucha intervención hay muchas cosas de Confucius es muy similar como lo que Lao dice pero luego también es como pero es exterior pero interior es como Fa Jia es como las reglas de gobiernos son muy importantes la gente tiene que escuchar el orden del gobierno si no podemos matar a la gente por eso decimos que es Wai Ru Nei Fa fuera es como Confucianismo es como la escuela de Fa por eso es la política yo creo que es la política principal en los últimos 2000 años en la historia china eso sí pero también como ya hemos hablado en algunas épocas en algunos dinastirios sí era la época más más liberada sí pero en la época no está lejos en la época de 1949 a 1966 de la época de Mao Mao dijo a la gente que le encanta el primero ley del dinasterio Qin es Qin Shi Huang y le encanta mucho como Fa Jia así que Mao Zedong copió muchas ideas de Fa Jia y de Qin Shi Huang para perseguir a la gente para mantener su régimen totalitarismo eso sí por eso tenemos que ver como si en la historia china el pensamiento de los reyes estaban cambiando dinámicamente pero en la mayoría del tiempo en la mayoría del tiempo los reyes no eran tan terribles como Qin Shi Huang o Mao eso sí por eso la política estaba cambiando todo el tiempo el debate el debate es muy interesante yo que porque porque soy escéptico de este tipo de cosas es una cosa buena sí porque en la cultura clásica sucede también en la europea la cultura clásica el concepto de virtud está asociado a la comunidad y no al individuo entonces en cierto sentido uno debe de sacrificarse por el bienestar de la comunidad yo no sé si existe eso en la OTC pero en el mundo occidental ese es el concepto y cuando se habla de libertad la noción de libertad vinculada a virtud es una noción colectiva no es individual porque el individuo tiene que saber su rol en la comunidad eso se ve en Platón se ve en Aristóteles se ve en la filosofía romana en Cicerón y en otros y hay una ruptura muy grande entre la antigüedad y la modernidad en Europa cuando no 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 buscando tu interés personal buscando tu interés personal no sacrificando tu interés personal sino buscándolo tú beneficias a la comunidad y para mí esa es la verdadera ruptura en favor de la libertad cuando se vuelve compatible que yo como individuo puedo buscar mis intereses y que buscando mis intereses beneficia a la comunidad porque esa no es la noción clásica la noción clásica cuando uno lee La República o cuando uno lee Política en Aristóteles incluso en Aristóteles que es el que muchos dicen que es más liberal bueno la propiedad Aristóteles literal por lo menos en la traducción española la propiedad es privada pero de utilidad común en último término no nos equivoquemos o sea es mejor que sea privada a que sea pública como dice Aristóteles para las castas de su monarquía de filósofos y tal pero en realidad en situaciones extremas tiene que ser obviamente de la polis que es una comunidad política y religiosa entonces es difícil encontrar ahí la libertad por eso a mí el discurso de Benjamin Constant me gusta tanto siempre porque al final es difícil encontrar ahí una libertad como la entendemos nosotros la aceptación de que un individuo buscando su bienestar y sus objetivos puede contribuir al bienestar colectivo y como eso va vinculado a la noción de virtud ser un ciudadano virtuoso en la antigüedad no era precisamente eso y al concepto de libertad de libertad o sea está todo relacionado y no sé si en la OTSE hay eso no sé si entiende la libertad desde un punto de vista individual y entiende el concepto de virtud que es un buen ciudadano que es un buen ser humano y si ese concepto de virtud está vinculado a la comunidad y al sacrificio frente a los intereses de la comunidad o no es un debate la verdad es que es un debate muy interesante sí 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 también es también es una pregunta muy buena de verdad según nuestra investigación no encontramos que el OTSE dice que cosa como yo había dicho como la propiedad privada o la utilidad marginal y como la libertad individual no dijo eso no podemos producir las cosas falsas pero el OTSE dice su opinión sobre la virtud es como la virtud es como según sus palabras como virtud si la gente sigue el orden natural la gente puede conseguir la virtud y la moralidad y luego si los convenantes hacen la intervención a la vida de la gente y la gente no puede conseguir su virtud y la moralidad eso es lo que Lao Tzu dice no es como yo soy un individuo así que yo tengo yo como tengo como derecho a la propiedad privada no dijo eso pero dijo que si la gente sigue orden natural la gente puede conseguir su moralidad sin la intervención de los gobernantes eso es lo que es significado de Lao Tzu es un poco diferente que el concepto moderno sobre individualismo pero yo creo que yo creo que Hayek y Rosemar tienen razón porque para ellos como Lao Tzu las palabras de Lao Tzu son muy interesantes para Lao Tzu su idea es muy clara mi libro es para dar las sugerencias a los gobernantes así que mi sugerencia es que vosotros haced nada y luego la gente puede cuidarse a sí mismo puede conseguir su moralidad ese concepto central de Lao Tzu eso sí Bueno por comentar más esto de la libertad individual hay un versículo hay un versículo que dice que el buen gobernante tiene que sacrificar estar dispuesto a sacrificar su cuerpo por la gente del pueblo no sé cómo es exactamente la cita pero había que investigarlo para ver si es en el mismo sentido o el otro también lo de Aristote todo esto es muy sutil y lo de Aristote que es utilidad pública propiedad privada utilidad pública porque al final le hemos dado la vuelta o dando la vuelta a la gente liberal para decir que la propiedad privada de un empresario emprendiendo es de utilidad pública porque produce lo que los demás quieren pero era o es utilidad pública en el sentido que un gobernante dice que esto dice propio porque es de utilidad pública es muy sutil tan sutil es ahora como lo era como lo era antes creo creo yo y bueno hablando de lo de ella es verdad que el Dao de King tiene dos partes y la primera es individual es un camino de libre hay que recordar que la Ose es un místico un místico como para el que bueno que crea que es hijo de Dios como Jesucristo o como es un místico que está hablando de un camino de liberación personal individual en la primera parte del libro y en la segunda parte como ella decía es cuando de los pocos místicos porque bueno el cristianismo también se quiere interpretar como si es libertario no es comunista libertario tal y todo eso yo considero bueno esa es mi opinión personal que es un camino del cristianismo es un camino de liberación individual de la raza del César no habla del Estado pero la Ose sí que habla del Estado en la segunda parte habla de cómo se tienen que comportar los gobernantes y organizar la sociedad y todo eso cosa que en muy pocos a lo mejor Mahoma si consideras que es habla más un poco bueno porque es una sociedad teocrática y todo eso la que monta pero la conozco muy poco no puedo comparar con eso pero es el único que está hablando en su segunda parte de cómo se organiza la sociedad en eso o sea que es un místico muy peculiar el primer mensaje es de libertad individual pone lo que estaba diciendo es el conocete a ti mismo la autoeducación eso estaba puesto en el templo de Apolo el conocete a ti mismo que lo recuerda a Sócrates y lo recuerda a Platón y a Aristóteles o sea que efectivamente es un mensaje estupendo el de la Ose como místico era por completar lo que decías o sea la pregunta es bueno que que bueno si ese misticismo que es un camino de liberación individual y no de cómo se forma el gobierno tiene que ver algo con la libertad individual tal como nos la planteamos ahora bueno es una es una es una pregunta muy buena también y bueno en primer lugar estoy de acuerdo contigo como ya hemos hablado que como hay dos como elementos de su libro Tao Te Ching uno es sobre cómo la libertad no es una libertad como si el gobierno hace nada la gente puede actuar y cuidarse a sí mismo y eso pero eso es para dar la sugerencia a los gobernantes así que llegamos al segundo punto es para es como cómo gobernar organizar la sociedad de los gobernantes así que en Tao Te Ching habrá dos temas primero si el gobierno hace nada la gente puede cuidarse y eso es mi sugerencia es la sugerencia de Lao Tzu así que dos puntos y sobre si es misticismo es una pregunta es una pregunta muy buena vamos a ver cómo Lao Tzu dice sobre el camino vamos a ver eso es que cuando es que bueno eso es como ya hemos hablado que la traducción casi la misma como traducimos directamente de chino literalmente a como inglés y castellano vamos a ver como la la primera como la citación la gente sigue las reglas de la tierra y la tierra sigue las reglas del cielo y el cielo sigue las reglas del camino y el camino sigue las reglas de la naturaleza y como sabemos en la religión cristiana como Jesús Cristo dijo que él es el camino muy interesante es que Lao Tzu también dice que la gente puede como seguir algunas cosas como camino el camino en chino en el idioma chino se llama Tao 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 es como Tao hay por lo menos hay básicamente hay dos significados primero es como camino un camino y luego como la moralidad la moralidad es Tao pues anteriormente como en esta época para la gente el camino es la moralidad porque en la literatura china Tao significa dos cosas la moralidad y el camino así que hay cosas pensamos que de las palabras de Lao hay cosas similadas con lo que con la religión cristiana así que estas cosas tenemos que investigar más porque es como el primero análisis tenemos que luego tenemos que buscar más fuentes para ver qué significa el camino del Lao solo como es una causalidad usaba esta palabra para demostrar que la gente puede conseguir su moralidad por la naturaleza también es posible siguiendo un poco lo que estábamos discutiendo con Eduardo a mí me parece muy bien ser críticos y escépticos y no tragárnoslo todo y decir bueno a ver si nos lo estamos proyectando nosotros pero desde un punto de vista estratégico China se va a comer el mundo si no se lo ha comido ya entonces es una superpotencia y lo va a ser más todo lo que sea introducir ideas liberales en China me parece que va a ser bueno y si esas ideas ya están ahí o hay un germen o hay algo que se puede forzar la interpretación para que suene liberal no forzar en mal sentido sino decir oiga esta interpretación es posible tiene sentido la vamos a promover a mí no me parece tan descabellado entonces mi pregunta es hasta qué punto Lao Tse es popular en China o sea la gente lo tiene como lo reverencia o incluso dice nosotros los chinos somos así esto es de sentido común y entonces tu trabajo puede servir como eso para introducir todas estas ideas ahí hacerlas más populares también es una pregunta muy buena yo creo que bueno yo creo que la gente la gente china común normalmente no habla nada sobre Lao Tse pero también podemos ver si ellos actúan como Lao Tse dice un ejemplo es como el negocio la gente encanta mucho el negocio y la gente prefiere vivir en paz también como la familia la relación con otra gente es muy importante nadie de los chinos yo creo que dicen que si yo tengo problema con mi mejor amigo tengo que preguntar a Xi Jinping para solucionar eso nunca veo que nadie de los chinos tiene este pensamiento así que mi opinión es que es la naturaleza de cara humana yo creo que cara humana tiene su parte como libertad los chinos también en la vida diaria de los chinos ellos no hablan como taoísmo en su vida es que como loco como porque tú hablas como taoísmo porque no tiene ninguna relación con su vida y tampoco la gente habla mucho sobre la ciencia social no como en España todos hablamos como la ciencia social cuando estamos cenando la gente normalmente no habla eso pero yo creo que la gente tiene un sentido común como yo puedo si yo puedo solucionar el problema yo mismo mejor hago yo eso yo creo que es muy similar a como Lao Tzu dice que la gente puede encontrar su moralidad naturalmente yo creo que si decimos a los chinos que vosotros ya están actuando como Lao Tzu dice yo creo que la gente puede tener más confianza en la cultura y luego como tú has dicho si ya ya hay estas cosas en el concepto liberal en la gente así que no falta como crecemos como algo nuevo si la gente entiende que lo que ellos están practicando diarias tiene muchas cosas son de individualismo yo creo que ya está la gente ya puede tener más confianza en el mismo si es obvio que la gente en su actuación normal y en sus conversaciones normales no saca estos temas pero si participas por ejemplo en un ritual o en un acto así colectivo en el que ya haya que hablar de ideas entonces sí que lo tienes que rellenar de algún contenido entonces lo puedes rellenar del contenido marxista del partido comunista o lo puedes rellenar de estos contenidos y hablar de órdenes espontáneos el Tao cuando dice que el Tao las cosas actúan conforme a su naturaleza y es mejor dejar que sea así al final está diciendo o lo puedes interpretar como órdenes espontáneos versus constructivismo es decir no fuerces las cosas porque no van a funcionar y se van a romper entonces por eso te digo que hasta qué punto cuando ya pasas a ese nivel de si tener que meter ciertas ideas las que se meten pueden ser las de Lao Tse o no o hay una o ahora China es ya marxista comunista o no mi opinión es que sí la idea de Lao Tse puede ser muy útil para ahora mismo y no no falta como crecemos alguna como ideología nueva si decimos a la gente común como Lao Tse y como Confucio dicen sobre estas cosas yo creo que eso puede convencer a la gente yo de verdad yo he hecho experimentos con mis amigos yo decía a algunos amigos chinos que de verdad los filósofos antiguos chinos como Lao Tse y Confucio ya tenían algún concepto sobre libertad individual aunque ellos no decían las bárbaras después de dar mi opinión mis amigos piensan que tienen razón porque aunque sí estábamos cuando estábamos estudiando en los colegios en China continental sí tenía mucha provocanta de la política del Partido Comunista chino pero también los colegios nos enseñaron algunas frases y como artículos clásicos de los filósofos chinos si la gente tiene este tipo de educación yo creo que es muy fácil para convencer a ellos bueno yo sí igual ampliar sobre algo que comentaste antes sobre las cosas positivas que es el colectivismo yo creo que igual quisiste decir comunitarismo igual hay un cierto sentimiento comunitario dentro de la sociedad china y también preguntar esto ya es más actual es la empresarialidad si hay un tema de algún tipo de empresarialidad familiar ¿no? empresas familiares quizás tiene alguna permanencia más que otro tipo de empresa también sí hay como los chinos también muchos chinos yo creo que muchas empresas chinas como son empresas familiares un ejemplo es como los negocios de los chinos de España normalmente como son de la misma familia digo que la familia grande hay muchos miembros sí eso sí también es también que una familia también es una institución muy importante para tomar el negocio eso sí y según la en el libro del profesor David Harper no habló eso pero podemos observar que sí observar los chinos y muchos como los empresarios como tienen como las empresas familiares eso sí así que familia y empresa muchas veces son 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 cosas como la misma cosa para mucha gente sí vale gracias alguna última pregunta no hay no hay así a mí me gustaría preguntar por qué tanto Hayek como ah claro por qué tanto Hayek como Lao Tse dicen que el mercado es un orden natural bueno Lao Tse no dice no dice la palabra mercado Lao Tse solo dice como el orden natural como orden natural pero Hayek tiene su teoría de de procesos del mercado eso sí sí bueno quería preguntar eso por qué Hayek piensa que la economía de mercado es un orden natural bueno eso tengo que preguntar Hayek porque tiene ese pensamiento bueno como todos los austriacos pensamos que como el mercado es la mejor institución para la gente individual pero eso tiene su teoría tiene su teoría no solo una frase según Hayek Hayek en 1945 publicó un artículo muy importante siempre recomiendo este libro bueno este artículo no hay problema pero es un artículo muy importante se llama en inglés como el uso de conocimiento en la sociedad 1945 eso es gratis podemos buscar eso por google y según Hayek porque como el mercado es mejor porque como un planificador central no puede conseguir la información de cualquier persona por ejemplo un rey chino ahora está en Pekín pero como en el sur de China en Cantón hay una familia pobre pero de Pekín como Cantón es como la distancia es muy larga es más larga que la distancia entre España y Francia y por eso el rey chino no puede no puede saber qué cosa la familia necesita porque falta conocimiento y también cada persona el valor es subjetivo cada persona tiene diferente necesidad así que el planificador central no puede saber toda la información de cada individuo también el conocimiento y la necesidad de cada persona está cambiando cada día por ejemplo la misma familia ahora está en la pobreza pero quizás ellos no quieren comida ellos quieren como vivir en algún sitio como España como yo así que el rey no puede saber la necesidad de la gente por su argumento de conocimiento Hayek dice que la opinión de Hayek es mercado es mejor que como la planificación central es un punto de vista de Hayek hayekiano también otro punto de vista misisiano según Mises como por qué como por qué como como mercado es mejor porque en mercado tenemos precio y según precio podemos encontrar las cosas que queremos también Mises dice que conocimiento es muy importante pero la diferencia de Mises y Hayek es que para Mises como precio es más esencial en el sistema de precio ya tenemos como conocimiento pero yo creo que los dos hablan la misma cosa en mucho sentido por eso los austriacos decimos que el mercado es mejor que la planificación central vale siento salirme del tema un poco pero es una cuestión de curiosidad mía si tienes conciencia de que bueno el papel que tengan las instituciones religiosas en la caridad en China tanto en el pasado como ahora puedes repetir tu pregunta ¿qué papel tienen las instituciones religiosas la religión en China que sea dominante en la caridad en ayudar a las personas pobres o menos válidas o que no puedan autoeducarse a sí mismas es una pregunta buena yo creo que una religión es como budismo budismo es una religión muy importante en China todavía como la gente como sigue esta religión en budismo como también como por ejemplo según budismo la gente no puede hacer las cosas malas a otra gente no puede producir daños a otra gente si si la gente hace eso en tu vida nueva quizás tu vida nueva no 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 será como hacer un hombre quizás hacer como una animada etcétera eso así que esta religión también esta esta religión también es muy importante para la gente pero también como como Paco había dicho como de verdad como la gente también piensa como algunas como moralidad tradicionales son importantes para ellos quizás ellos no hablaron como la idea de Confucio o como el Taoísmo pero también para ellos como la tradición de como la familia buena relación con otra gente no molesta a otra gente prefiere vivir en paz eso no es como cosa como una religión como que la gente cree en Dios pero la gente si la gente muchos chinos también piensan que estas ideas de Confucio y de Laozi son muy útiles para ellos aunque ellos no hablan la teoría de ellos así que podemos decir que como muchas religiones o ideologías todavía están funcionando para la sociedad una sociedad individual de China si pero la pregunta es un poco como al igual que aquí la iglesia pues podría recoger huérfanos o ayudar a pobres si hay algo parecido en China bueno si como según la religión como budista si los templos si ayudan a la gente pero también en China también hay muchas religiones algunas por ejemplo la religión cristiana la iglesia católica y la iglesia protestante también hay muchos miembros en China y muchos según la religión cristiana la gente tiene que ayudar a otra gente aunque sí quizás otra gente no es cristiana eso sí pues también hay algunas religiones locales quizás yo no conozco los nombres pero sí también funciona como eso en algunos sitios también en una provincia de China se llama Xinjiang allí viven muchos musulmanes y ellos como musulmanes su religión también funciona bien para ayudar a otra gente y otros sitios la gente quizás no la gente no es cristiana tampoco es musulmana pero tiene como su ideología local para tomar la moralidad eso de verdad ya existe lo que tenemos que hacer es para descubrir lo que de los elementos liberales de los chinos y luego decimos eso a los chinos mira ya tenemos eso no falta tener un gobierno comunista para cuidar a la gente y el resultado por supuesto es malísimo solo por contestarte un poco más no sé que conoces del pensamiento de Hayek lo que has dicho de por qué Hayek dice que el mercado es un orden natural Hayek lo dice en el sentido de que no es artificial y eso no quiere decir que no lo hagan seres humanos porque participan seres humanos obviamente sino que nadie lo ha diseñado nadie se ha puesto en plan ingeniero el mercado no existía y me voy a inventar el mercado sino que es algo que surge de abajo arriba mediante interacciones de muchísima gente que no tiene ese propósito de inventarse un mercado pero que es lo que Hayek llamaba fruto de la acción humana pero no del diseño humano sino de que mucha gente operando naturalmente y sin diseñar sin planificar nada al final surge ese orden del mercado y por eso sigo viendo paralelismo en lo de Tao Teh porque cada vez que Tao Teh habla de orden natural está hablando de eso de orden naturaleza y habla del cielo pero no habla de ningún Dios ni ninguna figura mística que sea ya la que se lo haya inventado y te lo haya impuesto No, no habla sobre Dios sino que dice esto es lo que hay las cosas son así déjalas que funcionen Sí, eso es como por eso pensamos que como hay cosas como comunes entre Hayek y Lao Tzu porque como Lao Tzu para Lao Tzu si el gobierno hace nada déjalo la gente puede como cuidarse a sí mismo y para Hayek también como si el planificador central no sabe nada y sin intervención estatal y luego la gente como según el orden espantino la gente puede conseguir sus findes y sus medias etcétera Bueno pues William muchas gracias un aplauso porque lo vemos ahí condenado a base de pregunta gracias por todo y gracias a todos ustedes por venir y bueno la semana que viene tenemos otra conferencia el sábado una entrevista que le va a hacer Pablo a Lorenz Alec un venezolano que ha sufrido bastantes cuestiones un opositor muy importante que tendrá un montón de cosas interesantes que decir y el martes tenemos una conferencia sobre revoluciones en el campus de la Universidad Francisco Marroquín así que si se animan están invitados a ambos eventos muchas gracias hasta la próxima hasta la próxima gracias gracias de la Universidad gracias gracias aplausos 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 de la Universidad